Yo necesitaba transmitirle a ellos algo que sea distinto de lo que venían haciendo para convencerlos, para seducirlos. Imagínense, yo vengo y le digo a todos ustedes, muchachos, ante un día. Ustedes ante un día. Vengo y le digo, diré, muchachos, vamos a jugar distinto al resto del libro. Primero, como idea de distribución en cancha, un arquero, cuatro defensores, tres volantes al medio cerrados y tres delante. Dos por afuera y dos. Cuatro, tres, tres. Ejemplo, paseo. Otra de las cosas, vamos a salir jugando. No la vamos a dividir. Vamos a salir jugando con el arquero, vamos a generar el juego de la defensa. Comenzamos, nos organizamos en el medio y finalizamos con el atajo. Otra de las cosas que le digo, bueno, pero para eso vamos a tener que entrenar todos los días la idea. ¿Está? A partir de esta idea, trato de empezar a conversar desde el conocimiento, desde la misma enseñanza. Y empezar a transmitir el concepto. A ver, tened paciencia. No he armado el grupo de jugadores, tuve que tomar decisiones de cambiar de horario de entrenamiento. Porque entrenaba a noche y media de la noche, ocho en una cancha chica, de nueve y de noche no sabía nada. Y siempre estaba mojada. A entrenar, de a poquito, uno o dos días, a la siesta. Hasta que lo saqué todo día, hoy entrenando a la siesta. Tener con algunas personas que rodeaban a la mujer en el cuerpo técnico y no en la dirigencia, también para convencer que así, esto no va así, hay que cambiar. Y aparte estuve, aproveché de este cambio de horario para sacar a una persona que para mí, en el equipo, no era un jugador, que había jugado en otra categoría, en otra historia. Pero, era ese tipo que llevaba a donde es Kenia, yo necesitaba romper por eso. Una de las cosas que intenté también, es agarrar, este es un club de empresa, lo que juega en el IGA por 12 es un club. ¿Si? Tuve que agarrar el capitán que es el empleado de la empresa y decirle que lo iba a hacer mal. Que iba a hacer otro jugador de capitán. Entonces, me dicen, no, pero yo soy un jugador de formio, eso aparte, me enseño al de los chicas que tiene una categoría. ¿Por qué no? Porque por el bueno que es 11, juega de 4, le digo, no me parece que no, hay otra característica que me parece, me acuerdo a lo rápido, lo pongo al signo, que no era del club, había 20 años, pero que, bueno, el año pasado, había que buscar otro capitán, ¿me vuelvo a la antena? No, me busco el más grande de la, y lo pongo el capitán que es la, hoy, en uno de los cuadros más jugados, no tiene expulsiones, ¿si? Porque un solo partido no es compromiso, con 19 partidos, capitán, he discutido y llega al mundo. Había que tomar decisiones. Pero también tenía que ver con la idea de que todos somos, todos somos muy importantes que uno solo, tratábamos de que, eso, constantemente, trabajar y enseñar, y enseñar. Y enseñar.